La verdad que habría que dividir un poquito las situaciones. En realidad, a nivel general, nacional, la construcción está pasando un momento de, digamos, sin crecimiento y al revés, con una caída interanual del movimiento en su conjunto. Tal el caso de, sobre todo, lo que ocurre en Capital Federal, con los emprendimientos privados y en algunas otras provincias del país. En el caso de Entre Ríos, particularmente, nosotros uno de los grandes indicadores que llevamos siempre es el nivel de actividad a través del empleo formal en la industria. El empleo se ha mantenido, es decir, nosotros en lo que es provincia de Entre Ríos, más allá de situaciones particulares de bajas y de aumentos, tenemos un nivel que se ha mantenido, más allá de lo que ocurre a nivel índice generales nacionales. Y el presidente de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción habla sobre esta posibilidad que se ha tenido en Entre Ríos de sostener los niveles de empleo del año pasado, pero es uno de los trabajos más arduos que hay, porque cuando se viene creciendo como se venía, y se venía sumando infraestructura, equipamiento y personal, hay que sostener estos niveles. Pero eso en cualquier nivel de actividad, no solamente en la industria de la construcción, los costos, por supuesto, fijos que involucran a las actividades empresariales e industriales tienen mucho que ver cuando la baja en la actividad se produce. En el caso de las empresas constructoras, nosotros este año no hemos hecho que hacer lo mismo que venimos haciendo desde hace años, que es trabajar en conjunto, involucrarnos en las políticas, en opinar sobre las políticas no solamente públicas, sino también en lo que respecta a las acciones que tengan que ver y cómo influirían en el sector privado. Tal es el caso del foro que hemos creado con otras entidades, con otras instituciones, que también entre otros objetivos lo que tienen es aumentar y mejorar el nivel de actividad en la industria. El foro de instituciones de la industria de la construcción que hemos conformado junto a los 5 colegios de profesionales que tienen que ver con nuestra actividad, el colegio de arquitectos de la provincia de Entre Ríos, el colegio de ingenieros civiles de la provincia de Entre Ríos, el de ingenieros especialistas, el colegio de maestros mayores de obras y técnicos y el colegio de agrimensores, junto con la Cámara y la UOCRA, esas 7 instituciones y entidades, hemos creado este foro que, repito, entre otras de las acciones que tiene está el de involucrarnos en las políticas que tienen que ver con el sector privado. Hemos estado generando la posibilidad de mejorar institucionalmente los códigos de edificación y los reglamentos de edificación, en este caso de la Ciudad de Paraná también, para que, por ejemplo, estén individualizadas las responsabilidades en una obra privada, es decir, con un cartel, sobre todo en donde esté perfectamente individualizado quién es el constructor o la empresa constructora, quién es el proyectista, quién es el calculista, quién es el ingeniero en higiene y seguridad, qué ART tiene contratada, de manera tal de que si existe un accidente, lo que fuera enseguida, este es el número de teléfono para poder llamar y una serie de situaciones y que la gente conozca quiénes son los responsables, los vecinos, la comunidad, y eso hace que la formalidad suba y nuestra industria pueda tener una actividad sustentable, y no a través de la informalidad, sino a través de la formalidad. Y para encarar más eficientemente los distintos problemas que tiene el sector en la Ciudad de Paraná, se han juntado los distintos colegios de profesionales, de arquitectos, de ingenieros, de maestros mayores de obra, junto con la Cámara de la Construcción, la Delegación Entre Ríos, de la Cámara de Construcción, y están conformando un foro para, entre todos, ir aunando los esfuerzos y no que cada uno sobre su lado vaya tratando de hacer algún poquito que pueda llegar a hacer sin estar coordinado con el resto. Estamos de alguna manera, como siempre decimos, todos en el mismo barco, es decir, todos los profesionales también necesitan elevar su nivel de actividad y mejorar sus honorarios o poder cobrarlos, y eso también va de la mano de la responsabilidad, y si no están perfectamente identificados quiénes son los responsables, y a su vez no solamente los responsables en cuanto a temas de la obra, sino lo que tiene que ver con toda la parte administrativa, es decir, nosotros estamos tratando de obligar a que las obras tengan una serie de controles previos a los inicios que tengan que ver con las certificaciones de cómo están las medianeras, con los vecinos, etc., que tengan seguros de responsabilidad civil y otra serie de requisitos que hagan que la industria se movilice en la formalidad hacia arriba, como te decía recién, y todos tengamos mejor y más trabajo. Y una de las obras que ha hecho el gobierno para que se sostenga el nivel de la construcción y esté activa esta industria madre de industrias tuvo que ver el Procrear en estos últimos años, y la provincia de Entre Ríos ya ha comenzado a construir una de las dos urbanizaciones que tiene a partir de lo que es el Procrear industrial, la que corresponde a la ciudad de Paraná. El Procrear tiene dos grandes situaciones, una que tiene que ver con el otorgamiento de los créditos individuales y la construcción a través del propietario de la vivienda, que es una situación que, por supuesto, genera también grandes situaciones de informalidad en el empleo, por sobre todas las cosas. Y, por supuesto, la gente lo que trata es de que el dinero le rinda lo máximo posible, y bueno, en ese esquema se da una situación. Después, como decías, hay otras situaciones dentro del mismo programa del Procrear que tienen que ver con los desarrollos urbanísticos. Los desarrollos urbanísticos son grandes desarrollos en donde se han hecho concursos de proyectos en terrenos del Estado, en donde las empresas que concursaban debían, por supuesto, pasar diferentes calificaciones y una de las cuales era también el proyecto de obra o de lo que se iba a construir, dentro de los cuales en Entre Ríos existen dos de esos proyectos urbanísticos, uno en Paraná de 600 viviendas y otro en Concordia de 799 viviendas. El de Paraná ya está iniciado, es un proyecto que se tapabilizó en tres sectores, dos de los sectores han tenido el inconveniente de que, previsto ya, por supuesto, que había una antena de ARSAT ubicada en el predio que tiene que ver con un terreno del Ejército. Bueno, se está movilizando, se está haciendo todos los trabajos inherentes a la movilización de esa antena y entonces el proyecto se ha etapabilizado y se ha iniciado con un sector que es el sector 3 y toda la parte de infraestructura del predio. Pero es una obra que ya se inició, tiene un plazo de 18 meses, es decir que seguramente en ese plazo veremos concretadas las 600 viviendas para que la gente pueda acceder mediante un sorteo, que creo que ya se están inclusive sorteando parte de esas viviendas justamente las del sector 3. Por otro lado, en Concordia hubo otro desarrollo urbanístico de 799 viviendas en el mismo esquema que se encontró con una problemática de que el terreno para el cual estaba destinado para la construcción de estas viviendas tuvo a posteriori del concurso la situación de que se han encontrado restos socios en un terreno del Ejército en el cual encontraron restos socios, etc. y que por supuesto hay leyes que impiden que se lo toque de ninguna manera con lo cual se está tratando en conjunto con el gobierno de la provincia, el gobierno municipal y el PROCREAR de tratar de ejecutar esas viviendas en otro predio para lo cual se están haciendo los estudios pertinentes, etc. pero viene con una dificultad importante. Y el poder dinamizador que tiene la construcción ya se mostró efectivamente en el mapa de la construcción que presentó la Cámara Argentina. Ahora, 600 viviendas construyéndose durante un tiempo que lleva a construir estas 600 viviendas y con las características que va a tener, seguramente la actividad va a estar sumamente demandada en la región. Tal cual como pasó con toda la construcción de las viviendas en Colonia Bellanera. Mucha generación de trabajo, mucha demanda de materiales, mucho hormigón, mucho hierro, pilotaje, por decirte de alguna manera, mucho movimiento de suelo, mucha infraestructura de servicios, muchas cañerías de agua, de cloaca. La verdad que se genera, imaginate que es una obra que va a involucrar más de 400 millones de pesos de inversión, con lo cual el sector en su conjunto y la industria en particular, se va a ver gratamente afectado por todo esto. Y esto es lo que demostraron en la Cámara con el mapa de la construcción de lo que significa semejante desarrollo. Y sí, es la cadena de valor de la industria de la construcción que tiene absolutamente todas las aristas justamente en este emprendimiento que vos nombrabas. Realmente tenés desde profesionales que están a cargo de las tareas de las obras, los profesionales contratados por la dirección de obra para controlar, que las cosas se hagan de acuerdo a lo que establece el pliego, los proveedores, los diferentes estudios que te hacen sondeos, qué sé yo, de movimiento de suelos, los proyectos ejecutivos, los proyectos ejecutivos de la parte de arquitectura, el proyecto ejecutivo de la parte de ingeniería y de todo lo que significa infraestructura. Bueno, ni hablemos de los corralones de materiales, en fin, de la mano de obra local, de las capacitaciones que se generan, porque también es un sistema constructivo nuevo que se emplea en la construcción de este desarrollo urbanístico. No nuevo, nuevo para nosotros, para la ciudad y para la provincia, pero que demanda capacitación de la gente, que se está haciendo a través de la Fundación UOCRA. Bueno, todo es positivo en ese aspecto porque aprendemos y tenemos trabajo. Y este barrio que va a tener 600 viviendas tiene características bastante particulares y está muy involucrado con lo que es el nuevo tipo de construcción y el respeto por el medio ambiente. En realidad son monoblocks que tienen alrededor, son variables, algunos de tres pisos, otros de cuatro, otros en escaleras, todos mirando hacia el río, realmente es una ubicación privilegiada. En cuanto al entorno, porque es un entorno justamente muy natural, de hecho el nombre del barrio es un barrio ecológico, en donde hay cursos de agua, todos tratados como corresponde en cuanto a que no se erosionen y una serie de puntos a tener en cuenta de medio ambiente. Y aterrazamientos que hacen que el predio sea único y va a ser un lugar único y que va a seguramente traccionar el crecimiento de la ciudad hacia lo que son los terrenos del ejército, sumado al emprendimiento que se está terminando del hospital en ese sector, que también tendrá sus infraestructuras, etcétera, creo que va a hacer que ese lugar de la ciudad crezca y se complemente mucho mejor. Colonia Avellaneda es un claro ejemplo de lo que pasa cuando una cantidad de viviendas de este tipo se instalan en un lugar. Efectivamente, la verdad es que Colonia Avellaneda es un lugar que ha crecido exponencialmente en los últimos años, no solo a través de las viviendas que se han ejecutado, sino que ese movimiento genera que vaya mucho más gente también y que de manera particular se pongan a vivir en Colonia Avellaneda porque tenés infraestructura, tenés hoy un acceso norte también cada vez mejor, con más agilidad en el tránsito, tenés una vía férrea que conecta y que hace que la gente pueda ir y venir en tren también desde Colonia Avellaneda, bueno, supuesto que hay que mejorar todas esas infraestructuras, pero un poco es el claro ejemplo de lo que se puede hacer y lograr cuando hay una decisión política y complementada con todos los estudios y las factividades técnicas para que las cosas se hagan bien.